Decker, ¿has conseguido algo? No feirme, sí, he marcado de 11 números diferentes, y ninguno de los dos me responde Me lleva al carajo Tú también tienes la culpa por andar marcando a cada rato Dersec, ¿en qué coño pensabas? ¿Y qué querías que hiciera? En los registros de Fan Pacman solo estaba el número de Dersec, los demás están abandonados Híjole Decker, mira, ya olvídalo Tendré que hacer algo que no quería hacer Dile a News y a mi amor que vengan acá, tendremos que ir a la casa de Dersec para descubrir qué ocurre Ya voy feirme, sí Esto es una mierda ¿Y yo qué quería pasar hoy todo el día con su Red Sonic? Y de pronto no sabemos nada de Ade, pinche gata Un día de esto se la voy a regresar a Flippy, valiéndome madre que no quiera ¿Quién será? Vaya, hasta que te apareces cabrona A ti te quería ver perra puta ¿Qué mierda te pasa hija de puta? Defiéndete pendeja, que no sabes defenderte Ahora sí te la reviento puta gata de mierda ¿Qué cojones es esto? Separense las dos en este puto momento Oye feirmexi, ¿qué crees que haces? Lindura, no te metas Tranquila Ade, no seas así Quítate de en medio de Kerr que le voy a dar en toda su madre a esa perra asquerosa Aquí nadie os vais a cargar a leches una a la otra Así que decidme qué coño os pasa a las dos No queréis que me enloquezca vaciando el cargador de mi metralleta Pregúntale a Ade, ella empezó a lanzar madrazos primero Ja 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 ja, ¿vas a llorar? Oye preciosa, ¿qué mierda te pasa? Tú sabes muy bien lo que hiciste perra asquerosa No te hagas pendeja ¿Y ahora qué chingados te hice? No me digas que entregarte a Derserk Porque aquí a todos nos consta que tú solita te entregas en cuerpo y alma Ese cabrón, no me puedo quitar de la cabeza los detalles de tu puto video Ja 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 ja, es verdad No creía que fueras tan tremenda en la cama ¿Pero qué putas? ¿De qué video me hablan? Ade, en el video anterior loco yo colocó un metraje en donde estás haciéndolo con Derserk ¿Pero cómo es que puede gritar tanto? ¿Por qué te extraña? Si en el video todos la escuchamos gritar como nunca Ja 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 Yo no le veo la gracia, exijo una puta explicación Tú primero dime por qué pitos empezaste a agredirme puta zorra A mi Derserk me dijo que me fuera de su casa Porque él necesita arreglar un problema contigo Feirmec si eres una mierda ¿Acaso no tienes idea cuánto quería estar con Derserk? Ade, créeme que ahora más que nunca nos damos una idea Ja 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 Vete a la mierda maldito negro Mira pendeja, en primer lugar no le hables así a mi novio Y en segundo lugar, si tu novio quisiera arreglar un problema conmigo Contestaría todas las putas llamadas que le he hecho Ja 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 ja, eso explica por qué él me dijo que le llamara en el momento que llegara a la casa ¿Y qué es lo que quiere él? Yo creo que grabar una porno, ja 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 Cállate Neus, y hablando de, antes de llamar a mi Derserk Quiero hablar muy seriamente con Locoyo Que se prepare ese mal nacido porque en el... ¿Pero qué cojones? Oye Decker, ¿que ese no era tu estéreo? Sí, pero no sé por qué se encendió solo Ahora resulta que aquí todo se enciende solo No me cambien el tema cabrones, Fairmexy Espero que corras de una vez a ese hijo de puta de Locoyo Aparte, pinche nombrecito que se carga Bueno, en eso sí estoy de acuerdo contigo Pero quiero que entiendas una cosa Oye Decker, en buena onda, ve a arreglar tu estéreo No queremos música en este momento Pero que diantres, ya voy Fairmexy No mames Decker, pinches gustos que tienes Bien ave, ¿tú ganas? Desde hoy Locoyo se va El problema es que ese hijo... No mames Decker, ¿qué chingados pasa? Porque siguen ahí paradas Vayan a ayudarlo hijas de puta Decker, ¿qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Otra vez este cabrón? Maldito gay, ¿qué cojones haces en nuestra casa? Hola a todos, estoy aquí porque me pica la polla Y vine a pajearme a esta hermosa habitación Fairmexy, te lo suplico Hay que fumigar mi habitación Ve tú a saber qué demonios habrá metido esta aberración ¿Y tú quién te crees, gilipollas? ¿A quién llamas aberración? Mr. Laist, tu presencia en mi casa es algo Que no tolero ni un microsegundo Así que llegale a la verga de aquí O te reviento tu puta madre Fairmexy, espera, Dersec me dijo que me quedara aquí Él me corrió de su casa No es mi problema, nadie en este mundo aguantaría tu presencia No me extraña que te haya corrido Pues no dijiste que tienes casa De seguro está hecha una mierda Con tanta puta metida ahí, tu casa se volvió una posiga ¿Cómo sabes? No hace falta ser un genio para intuir Que tu vida es patética y sin sentido ¿Dersec te ha corrido? Cuidado y le hayas hecho algo a mi novio Porque te las vas a ver conmigo Yo no le hice nada No sé por qué me corrió Me vale madre si le hiciste algo, ¿no? Yo no te quiero aquí Lárgate a la verga antes de que me encabrone Ábreme, Fairmexy, por favor Clemencia, ábreme, por favor No mames, Fairmexy, es Flippy Flippy, ¿ahora qué chingados hizo? Flippy, amigo mío ¿Qué sucede? Decker, ¿dónde está tu baño? ¿Quieres pasar al baño? Al fondo a la derecha Oye, oye Decker ¿Quién te dijo que abrieras? Tranquila, Fairmexy Flippy solo quería ir al baño No seas pendejo Flippy jamás toca mi casa con muchos huevos Solo para pasar al baño ¿Algo debe haberlo perturbado? Hijos de puta Abran esta puerta o abriré yo mismo Carajo, es Dersec Yo abro la puerta No, 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 yo abro Maldito Dersec Fairmexy, ¿dónde está Flippy? No sé, no me importa Yo ya no voy a dar la cara por broncas de otros Cariño, ¿qué te traes con Flippy? ¿Por qué lo quieres madrear? Ade, tu amigo vino a mi casa para intentar matarme Puto de mierda Cuando me vio encabronado corrió como una putita de mierda A mi antigua casa Dersec, no seas pinche mentiroso Yo primero toqué a tu puerta Para reclamarte el porqué mandaste a Mr. Light Ahí está mi casa Tan fácil era que le dieras de hostia si lo tiraras a la calle Maldito cabrón Pero que putas, ¿cuántas veces te tengo que repetir que yo no mandé a ese capullo a tu casa? Yo lo mandé aquí, a la casa de Fairmexy, maldito subnormal Óyeme cabrón ¿Qué queréis? ¿Por qué mierda mandaste a Mr. Light a mi casa? Tú fuiste quien quiso que te acompañara en primer lugar Como nueva líder de tu grupo, eres responsable de encargaros de que este pendejo no me cause más líos Menuda porquería Tú, jodido subnormal, empieza a explicar qué coño se trata todo esto ¿En verdad es necesario sacar el cohete para todo? Ja 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 ja, ya la iráis conociendo Dersec me dijo que me viniera para acá, es todo Pues eso no es lo que me dijiste allá chingado pendejo Ja 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 ja, ¿alguien me puede decir qué está pasando? Fairmexy, Mr. Light tomó una de mis cámaras, y nos filmó a mi ya de cuando estábamos follando Ja 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 ja, así que fue este puto zorrito quien grabó lo que hacíamos, prepárate a morir hijo de puta Dersec, a mi no me agrada que lo hayas mandado acá, pero lo que menos entiendo es que no te hayan dado ganas de matarlo Pero él revive por cada maldita paja que él hace Eso no es problema, se le corta la polla y listo Ja 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 ja, matenme a mí, pero a mi polla no Ja ja ja, ya no soporto más a este pendejo, ahora verás No Ade, no lo hagas Dersec, ¿cómo dices? ¿Te sientes bien querido? Ja ja, ¿pero qué coño? ¿Lo estás defendiendo? Escuchen, es obvio que quería matarlo Pero Fairmexy, hay algo que me está molestando, y no quería decirte Dersec, ¿qué quieres decir? Yo no pude matar a Mr. Laist, porque hay un problema un poco grande Las autoridades han abierto una carpeta de investigación por el asesinato a Fan Pacman Ana me ha dicho que ha recibido frecuentes visitas de la policía, interrogándola sobre lo sucedido en aquella sección del Grand Parque Hola madre, ay no Pero ¿cómo sabe la policía que Ana tú y nosotros estuvimos involucrados, si cuando nos fuimos no dejamos ni un rastro? ¿Acaso no es obvio? Alguien dio el chivatazo de todos los que estuvimos participando en el asesinato Quien haya sido, dio cada detalle de nuestra apariencia y de lo sucedido Ja ja ja, un maldito soplón No pensarás que fuimos alguno de nosotros No, quien haya sido, tiene el suficiente poder e influencia para mover a las autoridades y los detectives A investigar el asesinato de una persona que estuvo escondida mucho tiempo Así que quizás no fuimos prudentes, mientras nosotros matábamos, alguien nos estaba observando Pero eso no es lo más grave de todo Ana me dijo que... que... Dilo ya Cuando la policía arribó al lugar, el cuerpo de Fan Pacman, ya había desaparecido Aaaaaa Aaaaaa Se ha vuelto zombie ¿Qué te pasa culero? ¿Por qué me golpeas? Tenía años que no te daba un chingadazo, y hoy que dijiste una pendejada, encontré oportunidad ¿Pero qué mierda? ¿Quién pudo haberse llevado el cuerpo? No lo sé Como sea Feirmexi, es por eso que no maté a Mr. Leist Si la policía se entera de otro asesinato, la guillotina caerá sobre los involucrados Por ahora hay que tener un perfil bajo Mercek, ¿has sabido algo de Aba o de Sofía? La verdad no Pero trataré de comunicarme con ellas Flippy, te perdono, ya no quiero pegarle hostias a nadie Pensar que alguien me vio asesinando me asustó la polla Aaaaaa Feirmexi, verás, Mr. Leist será gilipollas Pero debes admitir que si no fuera por él, ustedes estaríais muertos Eva por defender a Fan Pacman, no se hubiera tentado el corazón Aaaaaa Y lo tenías que mencionar Odio admitirlo, pero Dersec tiene razón Dersec siempre tiene razón Ya chupale la polla Bueno no Aaaaaa ¿Tú también viste el video? No lo vi, Feirmexi lo censuró Pero si lo escuché, no me quitaré tus gritos de la cabeza Flippy no te quejes, que aquí lo vimos en audio el video Callaos todos o me cabrearé hasta freírme del cerebro Mejor me voy, Ade, lo siento, no podré follar contigo en dos semanas Todo esto me ha perturbado, pero te llamaré ¿Vale? Esto es una mierda, no me gusta, pero no hay de otra Ve con cuidado Dersec por favor Y si te atrapa la policía, juro que te iré a sacar de la cárcel Así tenga que colocarle a todos un consolador de 30 metros en sus jodidos culos Gracias Ade, por eso te amo Aaaaaa ¿Han escuchado eso? Él dijo que me ama Sí, estamos muy impresionados Ade, no seas exagerada Feirmexi, yo también te amo Aaaaaa ¿Lo dices en serio, Indura? Sí, y mucho Aaaaaa ¿Voy a llorar? Aaaaaa ¿Pero qué mamada? Ultra H y recontra mamada Bien Mr. Lyst, creo que no tendré más remedio que meterte en mi grupo Gracias, xddddd Pero no podemos recibirte sin antes darte tu bienvenida Ja ja ja, ¿una bienvenida? So Red Sonic, Flippy, ¿saben de lo que hablo verdad? Sí, pero por supuesto Ade, ¿tienes en este momento esos artefactos raros que les metes por el culo a la gente? Siempre los traigo conmigo, ¿por qué preguntas? Feirmexi, no por favor Ya entendí Mr. Lyst, bienvenido de nuevo al grupo Aaaaaa No, aaaaaa Por Dios, padre Aaaaaa No, pinche gata No me metas eso Aaaaaa 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 Aaaaaa